Hakuna Matata Aunque de cuero cubierto estoy Y a mis amigos el viento se los llevó ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió a Hortencia Y mucho sufrí yo Cada vez que yo... ¡Pumba! Enfrente de los niños Oh, perdón Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse es como hay que vivir Al vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Sin preocuparse es como hay que vivir Al vivir así Lo que yo aprendí Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Vive y sé feliz No lo olvides Hakuna Matata Hakuna Matata ¡Gracias!